Si buscas un nombre muy corto para tu hijo, has pensado en el de Pío. Seguro que para tomar esta decisión necesitas conocer más datos sobre el significado de Pío. No te preocupes, en este vídeo te lo explicamos con detalle. El significado de Pío se puede intuir en su propio nombre, aquel que es piadoso. Otras de sus acepciones son devoto y benigno. El origen del nombre Pío es latino, en concreto de la palabra Pius. Los romanos lo utilizaban con asiduidad para describir a aquellas personas que reunían todas las cualidades que un individuo ha de tener. Si hay un rasgo que define a las personas que se llaman Pío es el de la severidad. Y es que su carácter es rígido, perfeccionista y analítico, es un gran estudioso, por ejemplo. A pesar de ello, también le gusta guardar las apariencias de cara a los demás, motivo por el cual suele ser una persona elegante. Centrándonos en el amor, cabe apuntar que le encanta seducir a su pareja, pero lo hace seleccionándola muy bien. Es decir, persigue la estabilidad en su vida. No es de extrañar que uno de sus objetivos sea el de formar una familia. Los trabajos para los que Pío está más capacitado son los de empresario, cocinero y escritor. Son varios los días en los que se celebra la onomástica de San Pío. Puedes observarlos en la imagen del vídeo. Si es necesario, activa la pausa para poder apuntarlos. Su variante femenina es Pía. Además, a pesar de tratarse de un nombre de apenas tres letras, también cuenta con su propio diminutivo, P. Gracias por ver el vídeo.